hola que tal amigos amigos de youtube y este es el nuevo video en este video voy a mostrar como jugar finals freddy 3 en youtube por android asi que atreves este video mario ok pues comencemos con este video lo primero que tenemos que hacer es irnos a los links de la descripcion y descargados a lo que sea de la aplicacion se los voy a dejar en medio de 4 shared y mega que son las mejores aplicaciones que he utilizado para crear archivos ok pues diran porque estoy haciendo este juego si este juego es de moda bueno pues si amigos es que en realidad este juego lo estoy subiendo ahorita porque ya es octubre y ya se acerca el día de el día de halloween y yo en este momento tengo una sorpresita para halloween el mismo día del sábado creo que es y lo que tratará es de que ese día en el mismo día saldrá el juego de finis freddy 4 para su dispositivo android asi que haré esa actualizacion para que este bastante genial y no se acuerde ok pues comencemos con el tutorial ahi perdón con el video y pues ya les dejo la aplicacion de finis freddy 4 y pues comencemos con este video ok ya les dije ahora vamos a pasar a la instalacion a abrirlo vamos a abrirlo vamos para alla ehh ehh este es un juego de terror bastante bueno que estuvo muy bueno de moda es extra ahi tenemos a unos animatronics ay perdón esta ahi esta ahi esta ok pues el juego esta bastante genial no hay ninguna necesidad sigue la saga de finis freddy ok pues ya seria todo antes de irme amigos y amigos de youtube yo les recomendaría que vieran que se pasaran por canal de king el king ya que estaremos haciendo colaboraciones con el haciendo gameplays, videos, lo que quieran mientras que se suscriban a su canal y al mio y al das las vlogs ya que estaremos haciendo unas colaboraciones excelentes y muy bien amigos de ustedes espero que te haya servido el video ya sabes que si te sirve puedes ayudarte a un like al video compartiendo el video y suscribiendo al canal para mas yo los dejo y nos vemos en un proximo video adios